La supuesta reconciliación de Algeria y Marruecos es una ilusión sabiendo que estos dos países no tienen la misma historia ni los mismos aliados. Es bien importante saber lo que pasa. La ruptura de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Irán en abril de 2018 es uno de los últimos episodios del conflicto entre Arabia Saudita e Irán. Es un pretexto. Además, complica las relaciones entre un Marruecos alineado con Riyadh y Algeria que busca mantener su autonomía del sistema de alianzas saúritas, constituido alrededor de la monarquía del Golfo, excepto Qatar. Este último es apoyado directamente por los Estados Unidos e indirectamente por Israel. Hay muchos que mueven los hilos de esas marionetas. El contexto es claro. Arabia Saudita conoce sus debilidades contra Irán. Ella sabe que ella solo sería muerta. Ella es consciente de que su familia real se odiaba por personas a las que han desaparecido durante décadas. Para asegurar su supervivencia debe reunir a su alrededor a todos los árabes contra el enemigo persa secular. Cuando la guerra en Siria comenzó a formar una alianza ofensiva contra el terrorismo iraní, terrorismo islámico no es chiita, sino sunta. No hay señales de chismo en los ataques de septiembre de 2001, en los que afectaron a Europa o a Rusia, en Al Qaeda, los estados islámicos o en Boko Haram. Por el contrario, todo está vinculado a ramas del sunismo. En muchos casos financiados por familias wahhabí que giran alrededor de los príncipes sauditas. También se debe de entender que Arabia Saudita e Israel tiene en común el mismo enemigo iraní y el mismo aliado estadounidense. Un aliado también totalmente obsesionado con el peligro iraní. Entonces aquí están los tres socios en la gran maniobra de rodear a Irán. Sin embargo, los Estados Unidos sufrieron una serie de derrotas en Siria, donde no solo no lograron expulsar a un aliado de Teherán, pero donde además la cadena de acontecimientos que hicieron su socio turco se apartaron de ellos para finalmente acercarse a Rusia. Entonces, de facto, a Irán. En el llamado mundo árabe y fiel a su política de independencia, Algeria mantiene la cabeza fría, manteniendo buenas relaciones con todos los protagonistas, incluyendo Irán y Siria. Consciente de su aislamiento, se volvió a conectar con Rusia por un corto tiempo y se colocó cerca de Turquía, fue entonces cuando un evento tan serio ocurrió cuyas consecuencias podrían ser considerables. Es una entrega de armas del Hezbollah libanés, aliado con Irán, al polisario de Algeria, el cual es un apéndice de los servicios argelinos. Tal entrega tuvo un impacto muy fuerte en Marruecos, donde son más que cosquillosos, ya que se le pregunta sobre los territorios del Sahara, pero cómo va a reaccionar Algeria. Algeria, que ha estado sosteniendo el polisario desde su creación, no es inmune a las provocaciones de este último, lo que podría desencadenar una gran crisis en Marruecos. El episodio actual podría finalmente hacerle comprender que un acuerdo con Rabá sería más provechoso para él que un apoyo ciego a un polisario en busca de nuevos patrocinadores. Marruecos, el que ya no tendrá que temer de un conflicto con Algeria, podría depender menos de los Estados Unidos y Arabia Saudita, lo que en consecuencia fortalecería a Algeria en su independencia constante y permitiría que finalmente la definición de una política común del Magreb sea real. Pero por ahora no se ha ganado nada todavía en este sentido. Estemos atentos y al tanto de todo. ¡Gracias!